que tal gente de youtube como estan? bueno pues esta vez con un nuevo video quien no tiene un amigo que tenga un teléfono asi esta quebrado el cristal pero el teléfono esta funcionando vienen aqui al taller clientes pidiendo cotizacion y una de las cosas que tienen que saber es que en muchos de los equipos como por ejemplo el iphone 4, el iphone 5 la mayoria de los iphone realmente todos los iphone la reparación es pantalla y touch este cristal que ustedes vean es el touch y la pantalla es la que da imagen entonces me preguntan cambiarle el cristal este quebrado pero pues hay que cambiar toda la pieza por ese cristal y otra cosa que me preguntan es que si le hubieran puesto una mica de cristal templado si hubieran evitado esto o los hubiera salvado de de esto que se les quebró y pues realmente no se que contestarles porque pues la mica de cristal templado tengo entendido que que es pues para que no se te quiebre el aparato cuando se te caiga no se daña no se daña el cristal así y quise tengo unas unas micas ahí este que nosotros también vendemos aquí para protección del equipo y pues quería probarlas con ustedes para ver pues si es cierto al ponerle una mica templada pues no le pasa esto entonces este vamos a vamos a ver si funciona las micas aquí tengo también un un S3 un Samsung S3 aquí se ve quebrada el cristal se ve quebrado el cristal no se si lo van a apreciar y aquí tengo otro display del S4 este no se ve quebrado se le ve una raya aquí se le ve una raya aquí eso es lo que pasa bueno aquí tengo otra mica tengo el S4 la pantalla del S4 y aquí se ven unos quebrados vamos a ponerle una mica y ver si este aguanta unos golpecillos más aquí ya tiene la mica de cristal ya vimos que no que no se raya con las llaves esta pantalla está quebrada aquí de este lado pero pues me imagino que con el cristal templado debe de proteger la pantalla vamos a checar los golpes no se quebró la mica la mica está bien aguanta los golpes la pantalla ha aguantado no se le ven ahí más quebradas ahí ya se quebró más la pantalla y pues la mica todavía está intacta entonces vamos a ponerla vamos a ponerla vamos a ponerla en otra pantalla del S4 la mica todavía está intacta la pantalla del S4 sufrió daño también vamos a ponerla no esta si está muy dañada bueno pues ahí ustedes ven la mica protectora si funciona vamos a ponerla al iPhone otra vez el iPhone no se quebró no se quiebra y el cristal no se quebró no se quebró el iPhone si aguanta aquí vemos donde se aguanta estos también aquí está la guanta o sea que se aguanta es recomendable ponerle la mica de cristal templado en mi opinión en mi opinión personal si si creo que sea recomendable entonces si no quieres traer tu equipo de esta forma todo quebrado y funcionando te recomiendo que le pongas una mica de cristal templado inviértelo un poquillo son cosas económicas hasta cierto punto hay unas que dicen que son de alto impacto y todo eso ya le haremos pruebas después pero por lo pronto de estas micas normales que venden en los centros comerciales te puede ayudar a que tu teléfono no se da espero que te haya servido y pues nos vemos el próximo video hasta luego realmente no me convenció mucho que no se haya quebrado la pantalla del iphone no, no me convenció no me convenció ¡Gracias por ver! Bueno, pues ahí vemos que sí se quiebran. Mientras no le peguen con un taladro al iPhone, todo va a estar bien. ¡Nos vemos!